...con la planta modernizadora, está bastante avanzada si no terminada. Nosotros presentamos un proyecto para ver qué pasa que no se conecta a pedir informes y el Ejecutivo no lo responde. Los vecinos de Ciudad Nueva, de los barrios de Ciudad Nueva, de la Ciudad Nueva de Julio, están siendo discriminados en la calidad de vida que están teniendo. Porque encima nadie les dice, les recuerda que esa agua no se puede tomar. Ustedes con quien hablen, familias con muchos chicos, le dicen que no van a buscar un centro de aproximamiento que toman agua de la canilla. Yo me siento responsable y todos debemos sentirnos responsables por no optimizar las acciones para que se conecte la planta potabilizadora con Ciudad Nueva, que a su vez, que a su vez, eso generaría que las dos plantas de homos inversas, que son de la cooperativa Mariano Moreno, y que cada vez que a la cooperativa le preguntamos qué pasa con el agua, la calidad de agua de Patricio y de Nahón, que son proveedores, siempre nos responden los mismos. Cuando el municipio nos devuelva las dos plantas de homos y vamos a instalar una en cada lado. También sabemos que tenemos una planta de homos instalada en el provincial. También tenemos análisis que la huelga de red de provincia no es potable. Esa planta está de hace 6, 7 meses por lo menos. No tenemos conocimiento que esté funcionando. Entonces, por un lado, pido aprobar algo que ya está haciendo el municipio. Falta, lo que nosotros le pedimos es que se publiciten en la página oficial del municipio. Pero con que salgan eventualmente los medios, el vecino no tiene. Pero a su vez, que nos publicicemos todos en pos de la calidad de vida del resto de los vecinos.